¿Qué tal chavales? Aquí estamos en un nuevo vídeo en el unboxing del Xenoblade Chronicles 3D Ahora vamos a desempaquetar el juego Solo está disponible para New Nintendo 3DS Quitamos el plástico Cuesta mucho con una maldita mano Pero... Desempaquetamos, quitamos este plástico Y vamos a ver que contiene el juego Para la 3DS normal no funciona Es el remake del juego de Wii Del Xenoblade Aquí no hay nada Unos manuales que no tienen nada Solamente el juego que ya hay en la 3DS Cuesta un poco grabar con una mano Aquí hay información importante Y el juego Y pues ya está Espero que os haya gustado el vídeo Dadle a like y suscribiros a mi canal Para que siga subiendo vídeos de este tipo Hasta luego ¡Hasta luego!